¿Qué es Bolívar? Bolívar instruye a Manuel Manrique como comandante de las fuerzas contra los realistas que tienen tomada Maracaibo y Mariano Montilla como comandante de toda la fuerza de Cigna a Manrique, el jefe de la operación contra Morales y también se prepara la poca fuerza naval que teníamos porque recordemos que la mayoría de los barcos ni siquiera eran propiedad de la república sino que eran corsarios a quienes había que pagarle luego a su servicio, por eso ustedes ven muchos nombres de europeos, de apellidos extranjeros entre los comandantes de las naves Manrique comienza desde Gibraltar a infringirle derrotas a Morales, por eso yo siempre digo para ilustrar a las personas que hubo batalla naval porque ya en tierra los españoles no tenían nada que buscar, habían sido derrotados en tierra por el general, el patriota cohereño, uno de los libertadores de Maracaibo, Manuel Manrique y así se llega a aquel 24 de julio donde ya solo hacía falta era destruir la armada de los españoles y expulsar al último capitán general en tierra firme al genocida Francisco Tomás Morales como se hizo con aquella espectacular victoria de la armada republicana